¿Qué onda Aries? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de sus próximos días, Aries. Vamos a comenzar con tu lectura. Aries, recuerda que ya estamos en un nuevo ciclo energético, que es el ciclo de Géminis, es la temporada de Géminis. Es una temporada en donde transmitir, comunicar, todo aquello que se siente, todo aquello que se experimenta, todo aquello que no hemos dicho, todo aquello que se nos ocurre como una nueva idea, una nueva conexión. Es el momento perfecto. También te vas a dar cuenta, Aries, como muchas personas empiezan a cambiar su forma de estar con los demás, su manera de relacionarse. Hay una evolución muy presente, muy objetiva en todas las personas, porque justamente de eso habla Géminis. De qué manera nos conectamos a través de la energía con las demás personas, con nosotros mismos, y con el proceso de evolución, con las señales que nos llevan a evolucionar. Bueno, Aries, ya sabes, en Instagram y Facebook, así como en nuestra otra comunidad, aquí debajo te dejo el link, vamos a subir el nuevo contenido, ya pronto, a principios de junio, sobre esta temporada de Géminis y sobre las canalizaciones nuevas para todos los signos. Y vamos a comenzar. Te quedo aquí debajo del 8 de copas. Es el movimiento, la retirada que estás planificando, pero también esto tiene más que ver con un estado de energía tuyo, que obviamente cuando aceptas al 8 de copas ese estado intenso de energía, una vez que se acepta y se libera, pues por consecuencia ya vienen movimientos en nuestra vida, cambios grandes en nuestra vida. Caballero de bastos, 9 de oros, paje de espadas, Aries, 9 de bastos. Aries, esta lectura se parece a la lectura que hicimos hace como 4 lecturas tuyas. Sí, 10 de bastos, 5 de oros. Mira, Aries. Puede que estés en un momento bastante complicado en el sentido de que estás como dimensionando todo el esfuerzo, todo lo que tienes que hacer para lograr algo. Y que incluso si esto requiere, pues, tener que hacer cierto sacrificio, como tal vez de tu tiempo, dedicarle mucho tiempo a algo, dinero, energía. Bueno, al final todo esto de lo que te hablo, el dinero es energía, porque ocupas tu energía para producir una representación de lo que vale tu esfuerzo, tu tiempo, ¿no? Pero bueno, todo esto que incluye y defenderlo. Es como si supiera, si me voy a meter en esto, si me voy a empezar a dedicar a esto, si voy a transformar esto, si voy a dejar a esta persona, o voy a ya darle un ultimátum a algo y esto ya no va a seguir así en mi vida, pues, debo de ser compromiso al 100, si no, las cosas no van a salir. Es como, no sé, comprarte algo y decir, pues, tengo que pagar, si no, eso me va a generar más dinero a futuro por no pagar. Es esto mismo, así exactamente funciona la energía. Tú haces un compromiso con alguien y eso es un desgaste energético, pero luego resulta que ese compromiso ya no es como lo habías acordado y tu energía se va diluyendo porque una persona ahora va en otra dirección y eso te conflictúa, eso ya ha roto el acuerdo y ya no hay... Perdón, Arias, es que tengo un poco de alergia. Ya no hay como esa vibración en que unimos nuestra energía a nuestros objetivos y crecemos juntos, como familia, pareja, incluso como amigos, compañeros de trabajo. Y siento aquí esta oposición, como que algo ya poco a poco te deja de cuadrar o empiezas a sentirte que algo está muy limitante para ti y que yo veo que tienes una oportunidad grandísima, pero esto es de guerreras, de guerreros, de luchar, de no tenerle miedo a mantener tu estabilidad energética, tu amenidad energética, no importando lo que te vayan a decir, lo que te vayan a... como renegar, como esto, perdón, Arias, voy a poner en moda avión el celular, se me olvidó. Es como si alguien estuviera a punto de reclamarte algo, de reprocharte algo de una manera muy negativa, Arias. Mira, sí, pudiste haber tenido la culpa de algo, porque yo veo que estás como un poco intenso, intenso por esta situación, pero también aquí otra persona como que a última hora cambió ciertos términos de ciertas situaciones y es aquí lo que no te ha gustado. Como que de pronto era una cosa y empezaron a revelarse más cosas y yo te veo que has estado como a la defensiva, como, a ver, ya llevo un año haciendo esto, no de la nada voy a soltar esto, no de la nada voy a finalizar este proceso en mi vida. Es como, no sé, querer dejar la universidad en los últimos dos meses cuando ya vas a acabar, ¿no? Solo porque alguien no quiere tu pareja o alguien que... Lo que sea, es algo inconsciente, por eso ni siquiera quiero darle palabra. Ahora, con este caballo de bastos, yo siento que vas a empezar a mover tu energía muy fuerte. Yo creo que ya estás, Arias, en el punto límite de una situación en el que ya todo depende de que sigas empujando para que tu vida se transforme. Sé que estamos en un ciclo de elemento aire, los signos de fuego pueden sentirse un poquito apagados, pero, ¿sabes? La parte buena es que te vas a dar cuenta, Arias, los signos de fuego en los ciclos de aire, como ahorita Gémenis, o sea, mes de junio, se dan cuenta que no necesitan ocupar tanta energía para lograr algo. Incluso con menor cantidad de energía te vas a dar cuenta que puedes llegar a otros lugares en donde con tanta energía no puedes acceder porque es demasiado. Es como puedes meter una flamita en una taza, pero si es una flama gigante, pues la flama va a consumir la taza, ¿no? O a quemarla, a romperla. Es a lo que me refiero. Aprovecha el nivel de vibración. Bueno, cuando tenemos una vibración altísima, Arias, venga, pues a darle mucho ejercicio, a aprender mucho, a relacionarnos, a comunicarnos, porque está la vibración y es malo quedarnos con la energía. Si tienes ganas de algo, no te quedes con eso. Pero si hay poca energía, no quiere decir que no vayas a hacer eso, pero es un momento en el que debes hacerlo con más introspección, como con más cuidado, porque como no es tanta energía, te permites observar con mayor detalle, a diferencia de que es inmenso y no puedes ver todo al mismo tiempo lo que está sucediendo. Entonces esto tómalo como la ventaja de hacer movimientos sutiles, específicos, que pueden salir muy a tu favor, ¿sale? O sea, es como un jaque mate súper silencioso. Y no es que no estés dejando ver las piezas al enemigo, es todo lo contrario. Tu tranquilidad de moverte, de hacer las cosas, tu sutileza, decir, ok, sí, no estoy bien, o esto está muy desordenado, pero me lo voy a tomar con calma, ¿sí? Y esto te va a salir bastante bien, Aries. Ahora, la cuestión es que aquí tu avance es como si alguien pensara, a Aries no le va a salir esto, ojo, porque un 10 de bastos se transforma en algo, está a punto de transformarse algo. Y alguien podría estar desconfiando mucho en ti de algo, Aries. Sí, es como una desconfianza natural de esta persona, pero mira, si es una desconfianza y dices, ok, pues tengo que explicarle, comunicarle a esta persona, este proceso, este cambio, adelante. Pero si es una desconfianza a razón de algo inmaduro, inconsciente, como que a propósito desconfían de ti, eso ya no, Aries. Ok, la carta de Virgo. El 8 de copas, ¿cómo te había quedado? ¿Dónde está? Aquí debajo, ya serían dos veces que estamos aquí con el 8 de copas. Y otra vez, ah no, otra vez, sí, sí, otra vez, 9 de bastos, ya dos veces, mira, 8 y 9. Mira, Aries. Ok. Si tú volviste a intentar algo con alguien o en una situación, yo aquí de entrada te digo que no fue lo mejor, porque tú ya estabas en una energía de mayor conciencia, de mayor sabiduría. O sea, es como que la vida te llevó a dar vueltas por otro rumbo, en otras experiencias, aunque sea una semana, dos semanas, has vuelto de viaje o de esta situación, mala o buena, pero te despertó una gran sabiduría. Pero tal vez intentamos, ya con esa gran sabiduría, esa gran conciencia, esa gran experiencia, volvimos a un lugar en donde las cosas eran iguales, pero ahora las sentimos más apretadas porque nosotros ya tenemos una vibración más alta. Y con la carta del ermitaño es, ya ves Aries, solo tenías que volver a esto, solo tenías que volver a vivir esto incómodo, para que te dieras cuenta que ya no perteneces aquí. Esta forma de estar en tu vida, de elegir en la vida, de decidir en la vida, y con el ocho de copas me dicen que sí, lo intentaste, intentaste equilibrar, trataste de domar o entender los demonios de otros, las incomodidades de otros, pero al final yo siento que dices, saben que aquí no va a pasar nada más, a menos que yo baje mi energía o que me haga como que no sé nada, o que sí, sí, tú sabes, bajar todo tu conciencia, o sea, hasta te va a hacer, perdón Aries, te va a hacer como incómodo, no sé, sentí como incómodo reírte de un chiste demasiado, ni siquiera que diga malo, como muy, algo que no te agrada, Aries, solo puedo decir algo así, es algo que ya ni siquiera es comodidad, pero mira, esta frase de Facebook que dice, gracias a la bendita incomodidad que me hizo salirme y moverme de donde ya no pertenezco, ¿sale? ok, saltó una carta, tres espadas, hay una situación emocional ahí del corazón, dos de bastos, diez de oros, wow, qué evolución esto, la templanza y el as de copas, definitivo, mira, Aries, yo creo que también muchos ya transitaron esto, y algunos de ustedes ya llegaron a nuevos acuerdos, nuevos términos, o sea, entre más pasa el tiempo, algo se ha entendido, tanto de ti como de parte de alguien más, pero otros de ustedes está todo lo contrario, esto tuvo que ser un final, y otros de ustedes es como que apenas se están equilibrando porque ya alguien los empieza a reconocer como en este nuevo proceso en el que están, y están tratando de llegar a una armonía en equipo, ¿sí? Es como cuando todos comparten objetivos, objetivos compartidos, y se logran las cosas, es lo que te decía, tener amistades es para, ok, podemos hablar de lo negativo, del caos del mundo, pero al final, ¿para qué hablamos de eso? Pues para crear soluciones, energía, armonía, elevarnos a todos, no solo para llevarnos hacia abajo, lo mismo pasa con socios, con la familia, con la pareja, ok, podemos entrar en caos, en desorden, unos días, un momento, pero de nuevo nos integramos para hacer evolucionar y que surjan las cosas, y yo creo que esto todo está sucediendo así, Aries, ahora, 10 de oro, 10 de copas, hay algo que está creciendo en valor, mucho, 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 sí, algo que de pronto cada día le ves más valor, más importancia, porque es como el talento, la virtud, la energía, la evolución de alguien o de una situación o algo tuyo en tu vida que dices, esto tiene que cuidarse, aunque todavía no florezca, es una semilla que va a dar grandes frutos a futuro, así que adelante, Aries, con la carta de la templanza te aclaran, Aries, perfectamente sabes qué hacer y trata de que ya no haya, perdón, pero yo sigo con la alergia, que ya no haya como tantas personas interviniendo en algo que solamente tú puedes hacer ahorita, como que nadie más puede hacer esto más que tú, proteger esto, guiar esto, equilibrar algo y aunque tu fuego se sienta disminuido, recuerda la ventaja de tener una flama más pequeña, puedes prender cosas más sutiles, sí, porque si no quemas, es como querer prender un cerillo con un lanzallamas, a eso voy Aries, no desvalorices el que la flama sea más pequeña, porque esa flama puede prender cosas que incluso pueden ser más impactantes, ¿de acuerdo? Así que enciende la energía a esos detalles, esas cosas simples que sabes que te ayudan, porque pueden darte un giro de destino, incluso hasta cuestiones de trabajo, legales, lo que sea, algo tan sencillo puede darle la vuelta al mundo, así que ojo Aries, porque este está así como a punto de balancearse en una dirección a tu favor. Finalmente, oráculo del Tao, Aries, ok, la inocencia Aries, mira Aries, esto es el renacer de un potencial creativo, de un potencial hacia caminos, es algo que se despierta porque dices, veo ese camino, pero ¿qué tengo que hacer para avanzar en este camino? y empiezas a despertar canalización, integración para hacerlo, empiezas a intuir, a relacionarte, no tanto desde la razón en principio, ya esto será después, pero en el sentir a un nuevo proceso, y esto es Aries, tu temperamento confiado, tu originalidad, tu espontaneidad, por algo te decía que las cosas simples, Aries, pueden darle la vuelta al mundo, ahora con esta carta es que tu creatividad y además que vayas con el corazón abierto a tener fe en este proceso y que hagas las cosas sencillas pero objetivas, puede que te traigan lo inesperado Aries, puede que te den un florecimiento de la manera más inesperada, ahora, también hay apoyo Aries, hay ayuda demasiada, es cuestión de que tú le invoques y cuando digo invocar no lo tomen tanto a ritual espiritual o a ritual de magia o brujería, esas cosas, no, me refiero a que si sabes quién te puede ayudar, guiar o reordenar, reorientar, adelante, porque aquí hay demasiadas personas que están alineadas, conectadas a ti Aries, ¿de acuerdo? Aunque no se hablen mucho, adelante con ello. Ok Aries, pues eso ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias, gracias, gracias por tu conexión, sabiduría y energía aquí presente, ya saben mis queridos Aries, en el otro canal y en redes sociales, ahí va a estar el nuevo contenido a finales de mayo, principios de junio y pues nada Aries, los quiero mucho y nos estamos viendo más o menos dentro de cuatro días, bendiciones Aries.